Radio Entorno Urbano, esto es Tonacé, el programa se llama así, Tonacé, aquellos que reparan el camino. Quisiera que me contara un poquitito cómo llega hasta aquí, desde dónde, y la misión era venir a entregar la ofrenda, ¿no es cierto? Bien, entonces, usted cuéntenle a la gente qué es lo que realmente vino, hizo, y ahora, en este momento, sigue estando aquí, bajo la sombrita, que está muy lindo, esperando. Sí, después de ver el reunión de Chango de Mejo, bueno, venimos a una misión para nuestra madre Uyun, que es muy importante en nuestro panteón, digamos, de hoy y ya, es una de las más grandes, y bueno, venimos con una idea, digamos, de que íbamos a encontrar por los rumores que había, que estábamos perseguidos, que no podíamos hacer la ofrenda, ni las ceremonias, pero nos encontramos, la verdad, con un pueblo muy grande, que normalizó, o sea, siendo nosotros de nuestra región, y aquellos que no, encontramos una hermandad muy grande, especialmente toda gente que no es región, y bueno, o sea, se hizo como se hizo siempre. Hay más control, pero está bueno, igual, que esté el control, para que no se escape de las manos muchas cosas que antes se escapaban. Entonces, de mi parte, le deseo a todos los de la audiencia un buen Ayer, que termine un buen año, y que la mayoría no abra todos los caminos, y dos horas para todos. Ayer, sí, es verdad, es verdad todo lo que dice, porque realmente se decía que no se iba a poder acampar, que no se iban a poder vender, y sin embargo, vemos que la comunidad religiosa es un gran número, es un gran número, realmente, y acá yo haciendo la evaluación digo, bueno, ¿por qué será que siempre el religioso afro, ya sea un bandista batuquero, siempre es como que hace diferencia, ¿no? Entre unos y otros. Esto es algo, para mí, ¿no? Algo como medio discriminatorio, porque tendríamos que estar todos en un solo punto, ¿no? Siendo hermanos de fe, tendríamos que ser todos en un solo grupo, y tener todos por el mismo lado, como lo hacen otras religiones, que al ser, por ahí son menos que nosotros, y son más grandes porque se unen. Nosotros estamos todos distanciados, cada uno tiene su forma de pensar distinta al otro, como dice, digamos, el antiguo religioso, cada uno con su librito, pero no es así, porque el fundamento es uno solo, o sea, estamos todos dispersos porque el ego, la persona nos lleva a eso, eso es lo que tendríamos que cambiar en nuestra religión, ser realmente hermanos de fe, porque decimos somos hermanos y a veces no lo somos, porque él de acá no se habla con él de acá, el de la vuelta lo mira feo, te saluda cuando se dio vuelta, hace carafea, como que no, bueno, eso tendríamos que cambiar el ego, bajar el ego y teníamos una religión muy grande. Bueno, ¿cuál es su vacía? ¿De dónde viene usted, babá? Soy hijo del Pai Jesús de Oyelá, babá de Hotel Catán, mi abuelo, papá Claudio de Oyum, de Cañuela, y mi bisabuela, Maydur de Lugum, de Puerto Rico. Buenísimo.